El conductor escuchó a los perros ladrar, paró el vehículo y cuando abrió la zona de carga vio que los perros tenían serios problemas y comenzó a sacarles de los transportines pero por desgracia ya era tarde para muchos de ellos se personaron bomberos, policía de Lake Station que intentaron salvar a todos los perros que pudieron contaron que, bueno hay vídeos por ahí pero bueno, no sé ponerlos algunos, están en inglés y eso en las noticias y contaba la gente que estuvo por ahí, hubo gente ayudando y tal y que fue una situación muy dura lógicamente para todos los que estuvieron involucrados en las tareas de salvar a los pobres perretes